Paga impuesto el profesionista, el trabajador asalariado, paga impuesto el pequeño o mediano empresario, pequeño o mediano comerciante. Tú que nos estás viendo porque los únicos que no pagan impuestos son 100. Estamos hablando de los de mero arriba. ¿Sabes cuánto pagaron de impuestos? Las 422 más grandes corporaciones empresariales y financieras del año pasado. 1.78% de sus ingresos totales, pero todavía les devuelven. Es su poco que pagan. Al final terminan por no contribuir en nada. Por eso también se explica cómo en muy poco tiempo unos cuantos se han hecho inmensamente ricos, como no ha sucedido en ninguna otra parte del planeta. Si se acaban con los privilegios fiscales, se van a obtener 300.000 millones. Y 200.000 del Plan de Austeridad Republicana hacen un total de 500.000 millones. Si el faltante es de 360.000, todavía sobran 140.000 millones de pesos para impulsar actividades productivas, para dar créditos a pequeñas y medianas empresas, para reactivar el campo, para proteger al empleo y para garantizar el derecho del pueblo a la educación, a la salud, a la vivienda, al bienestar. Todo depende de que se quiera gobernar para el pueblo y no, como siempre, en beneficio de los de arriba. Eso es lo que estamos nosotros proponiendo. Yo llamo a un debate para que todos sepamos qué es lo que está sucediendo realmente en el país. No queremos que esto siga sucediendo. Queremos que México sea de todos. No queremos que esté en unas cuantas manos. Por eso luchamos por un cambio. Sabemos que ese cambio no se va a dar de arriba para abajo. A la oligarquía no le importa el destino del país y mucho menos el sufrimiento de la mayoría de nuestro pueblo. Por eso centramos nuestra estrategia de lucha en una frase. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y agregaría, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Que no te engañen, despierta. Te invito a luchar.